¡Colorito! ¡Ayúdame! ¡Ya sentad! ¡Ay! Estoy volando ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Yo quiero ser! ¡Siguiente! ¡Ahora yo! ¡Ya tú! ¡Tú! ¡No! ¡Te! ¡Tú! ¡Ca! ¡A! ¡Tí! ¡Me fracturé! ¡Me fracturé! ¡Y me rompí un cucharón! ¡Y! ¡Que! ¡Aremos! ¡Y! ¡Que! ¡Aremos! ¡Ups! ¡Hay un dibujo rayado en la pared! ¡En la pared! ¡Porque creían que esto era para una fiesta! ¡Y sin pensar todo lo que puedes acabar todo! ¡Si puedes hacer todo lo que puedes conseguir! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ok Goldie! ¡Puedes hacerlo! ¡Ah! ¡Y con regalito especial! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! Mi nombre es Goldie y tengo cuatro años ¡Hola! Me llamo Marty Y quiero ser tu amigo ¡Tengo ocho años! ¡Obvio que sí! ¡Los dos somos niños! ¡Sí! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! Gracias.